Música Comenzamos señores palmitas, arriba Esto es fiesta, todos bailamos Y va sonando Música 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 Yo tuve un fotillo, linda doradillo Bajo un algarroba se escucha un relincho Música Tenía buena rienda, que amanza mi tata A verlo tan lindo, te llamo pirata Te hiciste caballo, corriendo parejo Te montaba el diablo, te ha sacado ligero Y en todo mi pago, carrera ganó Caballo pirata, viejo corredor Segundito y bailamos, segundito y bailamos señores Música Adentro mi potro, quieta en la gatera Se acabó el bullicio, termino la espera Música Se vientan los gritos, se despolvarela Viene mi caballo ganando la oreja No me quedan dudas, que ayer los trescientos Levantando riendas va mi parejero Y en todo mi pago, carrera ganó Caballo pirata, viejo corredor Música Y bailamos, bailamos señores Antes que amanezca, está el fuego encendido Música Madrugan costumbre, oloran corrales Toman unos mates y avanzar vaguales En tiempos de lluvia, mi gente se arregla Me apuntan las vacas, pa llenar que será Libre mi caballo, retoza en el suelo Yo seguiré firme, como el esquimero Bailamos todos señores Sigue la fiesta, sigue la fiesta Onde ando mi sueño, despierto un recuerdo De sentir nostalgia, semitar no puedo Fiesta, un frío, la patio en polvareda Un violín que llora, zamba y chacanera Por eso te canto, mi pago querido Orgullo yo siento, en donde he nacido Libre mi caballo, retoza en el suelo Yo seguiré firme, como el esquimero Ahí va queriendo, fuertes los aplausos ¿Dónde están los bailarines?